Y así es gente como vieron en el título del video, en esta semana vendrá un skin admirado por los fans de Fortnite, sin más y menos la skin de renegada, pero no la verdadera renegada, ni tampoco la verdadera renegada llamarada, sino la nueva renegada de jengibre, o la renegada de navidad, como ustedes quieran llamarlo. Tengo previsto que esta skin saldrá esta semana en la tienda de objetos de Fortnite, el costo de esta skin será de 1200 pavos aproximadamente, aún no hay día específico que vaya a salir esta skin, pero en el código del juego dice que llegaría esta semana. Así que guarden sus pavos para los que quieran comprarse la skin de renegada de jengibre, cuando sepa algo más de esta skin de la renegada de jengibre, lo subiré al canal. Bueno, me despido y les digo con el gameplay, y no olvides suscribirte, me apoyarás muchísimo. Y ahora sí, chau chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!